Hola, buenas tardes. Ahora lo que vamos a ver es cómo crear varias clases y complementarlas, más lo que sería nuestra clase main o proyecto principal. En principio tengo un proyecto que le puse Movies, como verán tiene Source Package y las librerías totalmente vacías. Entonces, como les había pasado en el primer trabajo práctico de esta semana, era crear tres clases. Entonces, lo que voy a hacer es crear, botón derecho, new, java class, y a esta clase le voy a poner, por ejemplo, películas. Tengo mi primer clase creada, voy a crear otra clase, por ejemplo, botón derecho, new, java class, a esta clase la vamos a llamar auto, doy en finish. Bien, hasta acá tenemos mis dos clases, de las cuales dos iban a ser mis clases principales, en las cuales íbamos a agregar los atributos, y una de ellas va a ser mi clase principal, donde está mi código main, mi método main, que es de donde voy a ejecutar. Si no se preocupen que ahora lo vamos a ver bien en el caso. Botón derecho, new, java class, a esta clase le voy a poner, principal, que es de donde voy a correr los programas. Entonces tengo mis tres clases, auto, películas y principal, que están dentro de mi proyecto, proyecto Movies. Entonces, vamos a arrancar primero con la clase películas. Bien, que fíjense, está totalmente vacío. Vamos a empezar a ponerle algunos atributos. Bien. Entonces el primer atributo que voy a agregar a mi película, por ejemplo, va a ser un identificador. Si vamos a ver, queda poquito. Nuestras clases tienen que tener como atributos específicos y que nos van a ayudar a dar algunas características. Entonces voy a poner int, id. Otro atributo que voy a utilizar es string. Le voy a llamar título. Voy a poner, por ejemplo, un string que se va a llamar género. Otro string que se va a llamar creador. Otro string. Si, más que un string vamos a poner... A ver, vamos a definir un float. No, un entero. Le vamos a poner duración de la película. Otro int. Le vamos a poner año. Si, cuando se creó. Y vamos a poner un boolean. Si, que en este caso... Vamos a determinar si vimos esa película o no. Y otra característica... Que puede ser también un entero. Tiempo. Visto. O sea, el tiempo que... Hasta donde vimos la película. Entonces, estos serían mis atributos. Si. Principales de mi clase de películas. Y también le dije que creen algunos métodos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crear... Un método. Método. Public. Void. Mostrar. Datos. Bien. Que va... La única finalidad que va a ser... Es mostrar los datos. Y voy a crear otro método. AlcoholBones. Public. Void. Mostrar. Duración de película. Por ejemplo. Entonces, tengo mi clase de películas. Que tiene estos atributos. De distintos tipos de valores. Y tengo dos métodos. También recuerden que le dije que por el momento los creen vacíos. Pero ya podemos ver que este método lo que va a hacer es mostrar los datos. En este caso. De mi película. Entonces tenemos mi clase de película con... Ya los métodos y atributos creados. Vamos a... La clase auto. También está vacía. Y vamos a empezarle a... Llenarle de atributos. Entonces el primer atributo. Vamos a ponerle un ID. Para que sea un identificador único. Vamos a ponerle... Un string. Le vamos a llamar matrícula. Vamos a ponerle también otro string. Que le vamos a llamar marca. Un INT. Que le vamos a poner el año. Cuando se hizo. Un float. Para el precio. Y un boolean. Para indicar si está vendido o no. Si recuerden que los boolean. Que tenían dos valores. True o false. Y también vamos a poner unos métodos. Public void. Mostrar. Auto por ejemplo. Y también vamos a agregarle. Public void. Si está vendido. Mostrar. Venta por ejemplo. Hasta acá tenemos. Nuestros dos clases. Auto y películas. Con sus respectivos atributos. Y bueno. Tenemos la clase principal. Que es desde donde vamos a correr. Nuestro programa. Que acá. Lo único. Que como es nuestro programa principal. Tenemos el. Public. Static. Void. Main. Que es mi programa principal. String. Abro corchetes. Y armo estos. Entonces acá tenemos nuestro programa. Principal. Que es de donde vamos a. Poder correr. Y fíjense que ya. No lo estamos haciendo dentro de una clase. Sino en una clase aparte. Que tiene el método main. Como lo pruebo. Hago un soft. Hola. Primer. Programa. Para probarlo. Y lo voy a correr. Botón derecho. Room file. Bien. Bien. Hasta acá. Si. Tenemos mis dos. Dos clases. Autopelículas. Y mi programa principal. Ahora. Como le indico. A la máquina. Cuál de los tres. Va a ser el que se ejecute. Porque si yo. Hago botón derecho. Sobre movies. Y hago. Y pongo. Run. Si. Me indica. Cuál de las clases. Necesitas que sea la principal. Entonces. Si. Elegimos. La principal. Porque automáticamente. Detecta. Que tiene que. Mi método main. Y le voy a decir. Ok. Entonces. Cada vez que ejecute. Mi proyecto en general. Va a recorrer. A donde. Directamente. A la clase principal. Que tiene el método main. Y va a ejecutar. Desde ahí. Fíjense que este. Tiene un pequeño. Mueca. Que es. El simbolito verde. Si. La flechita. Que me indica. Que tiene. Si. El método main. Constain. Main class. Entonces. De ahí voy a correr. Todos los programas. Entonces. Voy a cambiar este texto. Y. Le voy a poner. Aplicación. Mostrar datos. Bien. Y repasando. Lo que es. La creación de objetos. Vamos a retomar eso. Entonces. Tenemos mi clase auto. Con los atributos. Y sus métodos. Y películas. Entonces. Vengo. A mi clase principal. Y por ejemplo. Como se creaba. Un objeto. Recuerden que los objetos. Si. Vamos a llamarlo. Crear un objeto. O instanciar. Instanciar un objeto. De que. De una clase. Entonces. Primero se ponía. El nombre de quien. De la clase. Por ejemplo. Vamos a probar con auto. Acá. Primero se pone el nombre. De la clase. Luego el nombre. El objeto. Vamos a poner. Auto. Uno. Igual. New. Otra vez el nombre de la clase. Auto. Cierra paréntesis. Con esto. Estoy creando. Un objeto. De la clase. ¿Quién? Auto. Si automáticamente. Java. Va a crear. Un objeto. Ahora. ¿Qué tiene? Cuando va a ser una copia. Si. El objeto. De todos los atributos. Recuerden que. El objeto. Está totalmente. Vacío. No tiene. Si. Valores. Entonces. Vamos a tener que. Cargar los valores. En este caso. Vamos a hacerlo por. Ahora en forma anual. Vamos a ver más adelante. Que. Lo podemos hacer en forma automática. Con lo que son los constructores. Si. Y de paso repasamos. Si yo quiero. Darle un valor. Algún atributo. Del objeto auto1. Recuerden. No se le va a asignar a la clase auto. Sino. Al objeto auto1. Que pongo. Auto1. Punto. El nombre. El atributo. Que lo voy a. Asignar. Y como el id. Es. Muy fácil. Intuitivo. Lo que va a hacer. Es mostrarme lo que quiero agregar. En este caso. Queremos agregar. Que. El id. Tengo el id. Auto. Punto. Id. Es igual a. Y acá le tengo que pasar un valor de tipo entero. Recuerden eso. Cada atributo. Recibe un valor. El valor. Depender de nosotros. Que es lo que creemos. Si. Si es un entero. Un string. Un boole. Entonces vamos a decirle. Como es de tipo de dato entero. Le ponemos un valor. Vamos a ponerle. 101. Luego voy a asignarle. Otro valor. Auto. Punto. Si. Por ejemplo. Auto. Uno. Punto. Vamos a ponerle. La matrícula. Si. Y como es de tipo string. Va entre comillas. Y por ejemplo. JKL. 26.5. Va a ser mi matrícula. Luego. Voy a asignar. Auto. Uno. Punto. Marca. Va a ser mi matrícula. Le voy a asignar. No sé. BMW. Voy a asignarle. Otro valor. El año. Auto. Uno. Punto. Año. Va a ser igual a. Vamos a ponerle que es. 2010. Y luego. Auto. Uno. Punto. Vendido. Como es un boolean. Yo tengo que pasarle. Si es true. O si es false. Entonces acá tengo. Mi objeto creado. Y acá le asigné valores. O sea. Atributos. Recuerden que acá estoy asignando. Los valores. A dónde. Al objeto auto. Uno. No. A la clase en sí. Recuerden eso. Si. Estamos creando objetos. Que toman. Todo. Es una copia. De mi clase principal. Auto. Y si quiero mostrar. Si. Que hacía. Tenía que. Hacer un south. Por ejemplo. Por cada uno. Y si quiero mostrar. El id. Del auto. Uno. Que hago. Auto. Uno. Punto. Id. Voy a correrlo así. Run file. Bien. Aplicación. Mostrado. 101. Ahora nosotros. Como tenemos los métodos. Tenemos que aprovecharlo. Entonces. Uno de los métodos. Que decía. Mostrar. Auto. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Voy a donde está auto. Y voy a aprovechar. Este método. Que acabo de crear. Que la idea. De crear los métodos. O funciones. Es para eso. Para borrarnos. Varias líneas de código. Si. Y agilizar. Nuestro programa. Porque si no. Tendría que cada vez. Que llamar. A cualquier objeto. En este caso. Auto1. Auto10. Tendría que asignarle un valor. Que eso. Después vamos a ver. Cómo hacerlo. Y también mostrar. Todos los valores. Pero para eso. Ya aprendimos a hacer funciones. O métodos. Que nos agilizaran el trabajo. Entonces. Mostrar auto. En teoría. Lo que tiene que hacer. Es que es mostrar los valores. Entonces. Podemos elegir. Qué valores mostrar. Entonces. Acá vamos a decir. So. Que nos muestre. Dis. Dis. Si. No se preocupen. Por la palabra. Si. Por la palabra. Dis. Si es algo que ya vamos a ver. En profundidad. Vamos a poner. Matrícula. Voy a copiar y pegar. La marca. El año. Y el precio. Marca. Año. Precio. Si. Y si está vendido o no. Entonces. Con esto. Lo que va a hacer es. Cuando voy a llamar a este método. Me tendrían que mostrar. Todos los datos que. Llené mi objeto. Vengo otra vez a mi clase principal. Y acá lo único que tengo que hacer. Es que llamar al método. Que se llama mostrar datos. También para llamar un método. Que pongo auto. Uno. Punto. Mostrar auto. Y voy a correr este programa. Run file. Y efectivamente. El método me muestra. Todos esos datos. Todos esos datos. Bien. Ahora si quiero crear otro objeto. Que lo voy a probar. Si. Vamos a crear otro objeto muy rápidamente. Auto. Auto 2. Igual a new. Auto. Si. Y empiezo a asignar valores. Si. Pero para eso. Que hago. Vengo acá. Control C. Control V. Borro los números 2. Si. Reemplazo el 1 por los 2. Si. Y acá voy cambiando algunos valores. J25. Acá vamos a poner. R y H. Chevrolet. 2018. Y acá vamos a ponerle false. Bien. Y voy a invocar otra vez. Al método. Pero. ¿De quién? De auto 2. Voy a ejecutarlo. Si. Pero también lo que puedo hacer es. Recuerden. Soft. Llenar de palabras. Auto 2. Tiene las. Características. Dos puntos. Voy a copiarlo. Y corro. Lo corro. Run file. Y me muestra. Tanto. El auto 1. Con las características que tiene. Como. El auto 2. Bien. Entonces. Refrescando un poquito. Lo que hicimos es. Crear. Tres clases. Dos. Si. Que van a tener. Su clase principal. Con los atributos. En el caso de auto y película. Si. Y uno. Que va a tener el método main. Que es donde voy a ejecutar mis aplicaciones. En este caso. Lo que hicimos es. Crear. Un objeto. Pero solamente. De quien. De la clase auto. En el cual asignamos unos valores. Y utilizamos un método. Para que. Para mostrar esos datos. Tanto creo el objeto 1. Auto 1. Como el objeto 2. Podría crear. Otro objeto. De la clase de película. Si. Pero para eso. Se los voy a dejar a ustedes. Lo que van a hacer es. Crear. Dos objetos. De tipo película. Modificar su. Su método. Mostrar datos. Y lo van a mostrar por pantalla. Dentro. Del programa principal. Bien. Espero que les haya quedado. Claro con este video. Un poquito más. Reforzando. Lo que vieron en la teoría. Y muchas gracias.